Hoy en Informativo 40 con Lili Telles, maestros de la CENTE realizan paros y protestas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Chiapas y el Distrito Federal. Advierte la CEP que no habrá diálogo bajo presión y que docentes faltistas serán sancionados. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.